¿Qué es la ciudad? Otras cosas, principal productora latinoamericana de Kiwis, es la ciudad de la solidaridad, o sea, la cantidad de ONGs que tenemos reparando desigualdad, reparando lugares donde el Estado no aparece con un derecho, es impresionante. Me parece que nos merecemos estar como capital alternativa que propuso Alberto, nos merecemos que el cierre sea acá, nos merecemos... Ahora, también es la ciudad con más desocupación de la Argentina. Entonces, también creo que construir la idea de que Mar del Plata requiere de una sintonía entre el gobierno nacional, provincial y local para sacar a Mar del Plata adelante con esa potencialidad enorme que tiene, pero con los indicadores más tristes de la Argentina. En Argentina no hay una sola ciudad, en ningún lugar de la Argentina, en ninguna provincia del norte ni del sur que tengan más desocupado que nosotros. Entonces, elegir esta ciudad me parece que es poner en valor la potencialidad que tiene nuestra ciudad para poner a la ciudad en marcha a partir de un modelo de Argentina que se pone en marcha y un modelo de provincia que se pone en marcha. Vos denominaste lo que sería tu eventual gobierno como un modelo asociado, ¿no? Modelo asociado. Gestión asociado. Modelo de gestión asociado. ¿Cómo estás pensando la puesta en práctica de esa idea? Instrumentar un programa donde vos puedas tener de manera sistemática al sector privado de la ciudad, al tercer sector de la ciudad y al Estado, a la gestión local, pensando inteligentemente cómo construir una sinergia que nos permita avanzar. O sea, poner más plata en marcha, si necesitamos fuentes de trabajo, necesitamos un sector privado que crezca y que se desarrolle para que genere empleo genuino. Si necesitamos que los lugares de mayor vulnerabilidad que hoy se ocupan, las ONG y las instituciones, sean acompañadas por el Estado, porque aparte articulando inteligentemente ves en dónde el Estado puede apoyar a las instituciones y dónde el Estado puede hacer otra cosa porque eso ya lo hace la institución, ¿no? Entonces, esa inteligencia común que hay que construir es la gestión asociada, en donde la responsabilidad de poner a Mar del Plata en marcha no es únicamente el intendente, donde cada uno aporta la parte que le toca aportar para poner a Mar del Plata en funcionamiento. Respecto a los femicidios, hay mucho reclamo de las organizaciones de mujeres, de los diferentes colectivos. ¿Qué se puede hacer desde el Estado? ¿Alcanza? ¿Aumentando el presupuesto? Mucho. Hay un tema que es presupuestario, claramente. Hay un tema que es cumplir con lo que estamos obligados a cumplir. Hoy hay declarada en Mar del Plata una emergencia en relación a la violencia contra las mujeres que incluía ciertas cuestiones programáticas, desde ampliar el lugar galé hasta campañas de difusión. Eso no está. O sea que para empezar hay que... Pero además hay que poner en vigencia la ley Micaela que cada uno de los agentes del Estado tengan una capacitación, una formación en relación a los géneros. Entonces, digo, además de todo lo que tenemos que hacer desde el Estado, además de las políticas públicas, además de todo lo que hay para hacer, tenemos que todos y todas y todes, que vale en esta pregunta decirlo también, construir ese escenario de comunidad en donde nadie cree que tiene el derecho a sacarle la vida a nadie.